La Secretaría de Finanzas y Planeación aún no libera los 300 millones de pesos que el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo solicitó para dar la operatividad y poder acudir a las ferias y poder promocionar a Quintana Roo luego del cierre del Consejo de Promoción Turística de México. Nosotros hemos ya ingresado a la CEPIPLAN una solicitud de ampliación presupuestal para llegar por lo menos a la cifra que tuvimos el año pasado. Darío Flota, presidente del CPTQ, dijo que en lo que respecta a la asistencia a las ferias se tiene garantizado mientras se presentan los proyectos y la ampliación presupuestal que se dará para entonces poder cerrar el año con 700 millones de pesos. Considerando que ahora, este año ya no vamos a contar con el dinero que el Consejo de Promoción de México invertía en las campañas de Quintana Roo, que no tenemos la presencia de las oficinas tampoco en el exterior que tenían ellos. Dijo que el reto del CPTQ tras la desaparición de su homóloga a nivel federal y la reducción del presupuesto a la sector es la optimización del recurso y no dejar ir a las ferias turísticas que son una ventana para la promoción de los destinos del Estado. Para Notivision, José Palma.